Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamo. Milagros, abres camino, muestres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, muestres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamo amor. Milagros, abres camino, muestres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, muestres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, muestres promesas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, muestres promesas, mi Dios, así eres tú. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Dilanoso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Dilanoso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú 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 Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Amén. 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 Amén.